Bueno, pero es una buena oportunidad, porque entonces, ¿para qué viajar? A ver, ya tenemos muchas cosas para mostrarles. Pancho Oliveira está acá. Hay un videojuego adoctrinador, lo digo yo, un videojuego adoctrinador. Vamos a jugar a ese videojuego hoy, ¿eh? Hay varios, ¿eh? Hay varios. Y Pancho tiene una perlita con eso, que encima te adoctrinan gente. Mamita, no pueden manejar un kiosco, pero adoctrinarte te adoctrinan. Rosendo Fraga, buenas noches. Gracias por compartir con la mesa de voces este momento. Es un honor para nosotros siempre saludarte. Yo sé que vos siempre sos muy elegante, un profundo analista. Y obviamente tenés mucha idea del tema internacional. Hay una regla no escrita, que uno no va al país a meterse en el medio de la interna, en las profundidades de la interna. ¿No, Rosendo? Sí, ante todo gracias por invitarme. Yo diría que sí, yo diría que es una regla de comportamiento diplomático. Pero un presidente, un gran presidente que tuvimos, Arturo Frondizi, una vez le preguntaron en el exterior respecto de su país y dijo, yo sobre la política interna no hablo fuera del país. Es decir, yo creo que hay una regla y también es una sana costumbre política. Ah, Rosendo, estamos hablando del hartazgo, de la palabra basta, de algunos que se quieren colgar de esa palabra basta y otros que, del concepto, y otros que dicen, bueno, hagamos lo que tengamos que hacer, pero guarda con romper el sistema. Como si fueran extremos que se tocan, ¿no? No importa que vengan de la derecha a la izquierda. ¿Qué estás viendo vos, Rosendo? Bueno, mirá, yo creo que hay un fenómeno global en el mundo occidental. ¿Global? Un cuestionamiento de los partidos... Global, sí, la elección francesa. Los dos partidos tradicionales, juntos, 7% socialistas y republicanos. Bueno, las últimas elecciones en la región, Perú, Ecuador, Chile, también te muestran este tema. Y hay una reacción, como vos mismo decías, injusta a veces por lo generalizado, pero a la dirigencia política en general. Estructuras, bueno... Perdón, a la dirigencia política, Rosendo, a la justicia, a nosotros los periodistas, que tenemos que hacer autocrítica todo el tiempo y que todos los días estamos mostrando lo que hacemos, mal o bien, a todos. Totalmente de acuerdo. Pero para la gente, los que dirigen, los que mandan, son los políticos. ¿No es cierto? Entonces, lo que dice es cierto, es un reclamo general, pero quienes están al frente del gobierno, para la gente, tienen más responsabilidad. Y creo que en alguna medida lo es. Ahora, el tema este es claro. El tema que es la democracia. Que, como decía Churchill, es el peor sistema de gobierno, exceptuando todos los demás. ¿No es cierto? Entonces, ese es el punto. ¿Están tironeando mucho, decís vos, Rosendo? ¿Están tironeando mucho? Bueno, o el hartazgo. Se justifica, se explica, pero al mismo tiempo hay como una falta de horizonte porque falta como, no sé, un año y ocho meses, nueve meses para el cambio de gobierno. Absolutamente, pero como estamos viendo en el mundo, no es cierto, hay expresiones personalistas, autoritarias, populistas, ganan terreno en esta situación. Rosendo, ahora le vamos a preguntar a Luis Juez sobre esto también. Hay dos coaliciones, ¿no? Yo tengo mi mirada sobre eso, no es necesario que todo el mundo piense lo mismo. Para mí lo que está pasando en el frente de todo es más grave porque gobiernan, en todo caso, ¿no? Porque gobiernan y porque tienen responsabilidad de gestión y de ejecución. Y hay una interna de Juntos por el Cambio que también parece ser o tiene aristas ideológicas. ¿Son iguales? ¿Son parecidas? ¿Hay una peor que otra? ¿Juntos por el Cambio, aún con todas las diferencias, va a sostener la unidad? ¿Qué es lo que estás viendo? Mirá, yo creo que hay crisis en ambos espacios políticos, pero lógicamente el oficialismo impacta mucho más sobre la realidad, por la gestión, la responsabilidad, en un momento muy difícil también, ¿no es cierto? Pero tienen que, yo creo que sí, la oposición tiene problemas, tiene formas de solucionarlo, para eso está el espacio, pero hay un tercer espacio que ha surgido que es el de Aminé, que también es un llamado de atención para la oposición. Claro que sí, ahora vamos a hablar de eso. Ahora quería compartir con Luis Juez esto, que tiene que ver con el tema de las encuestas, ¿no? De las que habló Alberto Fernández. Yo lo había planteado al principio del programa. ¿Me lo pones en el aire, por favor? Así lo compartimos. Dale. Según una encuesta también publicada en Argentina, dice que prácticamente la gente que va a votar, por ejemplo, por esa rebaja en los subsidios, o perdón, liberación de los subsidios del gas y de la electricidad, son personas que están de acuerdo con el macrismo, que están de acuerdo con el presidente de La Baña. Yo le pregunto para quién está gobernando. Porque son los sectores más altos. Pero usted debería, por ahí, conocer un poco mejor cómo es el tema. Por ahí no se informó bien. Bueno, lo que estamos planteando es que la Argentina deje de subsidiar a los sectores más ricos de la Argentina. La Argentina hoy está subsidiando la energía al 10% más rico de la Argentina. Y lo que nosotros estamos planteando es que eso no es justo en términos igualitarios. Ahora, que ese 10% lo vote efectivamente a Macri, sí es posible, son los sectores más ricos. El dedito, ¿no? La mandó a estudiar. Y además dijo, bueno, vamos a ir contra el 10% vota Macri, ¿no? Habla de un desconocimiento del tema, de una mala educación absoluta, corregir a una periodista extranjera por una pregunta. Respondele como vos quieras. Respondele como vos quieras, pero no seas tan mal educado. Pero bueno, esto habla claramente de un tipo muy poco formado, muy poco formado, un tipo que no conoce el problema de la matriz energética en la Argentina es mucho más grave que solamente el tema de los subsidios. Un tipo que ya no puede dar respuesta de un puntero político, es presidente, lleva 27 meses en el gobierno, tendría que tener una respuesta mucho más ensayada para un tema tan delicado, que responsabilizar un segmento de la sociedad, portar en tal o cual posición económica. Eso en el mundo no lo hace nadie, no lo hacen ni los países de izquierda. Nadie te arrincona por la billetera que vos tenés. Viste, en definitiva, con su presidente, tener responsabilidades, resólverlo como a vos te parezca, no te dan explicaciones. Pero bueno, esto habla de un tipo terriblemente mal formado. Ahora, déjame compartir esto con vos, y con vos, Florencia, también. Lo económico y de lo... Llega a ser esto que hizo Alberto Fernández. Lo llega a ser juez, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, no sé, Milley, ponéle cualquiera, expert, un peronista, ponéle cualquier peronista, no sé, un peronista, bueno, un peronista junto con el cambio. Pichetto llega a hacer esto con una periodista mujer, lo incineran, lo ponen a la casa. Pero no es la primera vez que lo hace, se lo hizo a Cristina Pérez. Eso, recordémoslo, recordémoslo. Para esto estamos nosotros también los periodistas, para recordarlo, para tener un poco de memoria. A mí me encantaría que la pregunta hubiera funcionado. La pregunta funcionaría mucho mejor si Cristina deja de lado los adjetivos. La periodista soy yo, usted es el presidente, disculpe, pero tengo derecho a expresarla como me parezca. No, no, pero por eso le digo, usted dígalo como quiera, pero ya el solo hecho de adjetivarlo, supone, yo quiero marcárselo a los oídos del oyente, porque el solo hecho de adjetivar como polémica y cuestionable, bueno, diga, yo creo que es así, entonces yo eso lo entiendo, pero eso no es el común, eso es lo que usted cree. Ahora le voy a contestar a su inquietud. ¿Le puedo decir por qué le dije polémica o cuestionable? Si usted desea, se lo puedo decir, porque le dije polémica. Porque usted lo cree, porque usted lo cree. No, 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 porque la Constitución no le da atribuciones al Poder Ejecutivo para intervenir en una empresa privada de esa manera, a través de un decreto, por ejemplo. Está equivocada, está equivocada, no, está equivocada, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. Bueno, déjame decirte, Luis, que yo creo que el presidente, desgraciadamente, si bien hay un Ministerio de la Mujer, no se dedica a tener un trato moderno hacia la mujer. De hecho, cuando fue la fiesta VIP, ¿a quién le echó la culpa? No, fue a él, fue la culpa de Fabiola. Un cobarde, típico de cobarde. Entonces, él tiene un trato hacia la mujer que no necesariamente es el trato que al menos del Ministerio de la Mujer dicen que quieren proponer e impulsar desde el gobierno. Es un oportunista, él vio la beta del feminismo y se subió a ese bondi. Porque él la pudo haber silenciado a Cristina Pérez y no pudo. Pero él la puede silenciar a otras, Cristina, que es la que le dice, y no es la que le habla, no es la que le adjetiva, es la que le dice las peores cosas, lo maltrata como quiere, y ahí no está el nombrecito para hacerse el machirulo, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, machirulo fue siempre, lo que pasa es que ahora se está disfrazando de feminista porque le conviene. Pero más allá de eso, Alberto Fernández, cuando era jefe de gabinete, era muy apretador de periodistas. ¿Apretador? Y todos los, creo que, bueno, sí, sí, era apretador de periodistas, o sea, te llamaba, no sé, creo que lo conocemos desde hace muchos años, y llamaba a los medios por notas, apretaba a periodistas, se enojaba, llamaba en privado criticando notas en medios, y hacía, digamos, ejecutaba lo que sus jefes, Néstor y Cristina Kirchner, pensaban de los medios, que si los quisieran eliminar, si pudieran eliminarlos, lo harían. Bueno, pero ahora le voy a pedir a Rosendo que se quede un cachito más y después le voy a hacer una pregunta de fondo, una pregunta de fondo, pero hablando de machirulo, lo quiero conectar con el videojuego, Pancho. Es que tiene que ver. Por favor, Rosendo, yo sé que es que, pero a Pancho hay que escucharlo porque las historias de Pancho, viste, yo me pongo en modo pañi, le mandamos un gran abrazo, a Carlito Pañi, y digo, ¿cómo es este cuento de los videojuegos de adoctrinamiento y el concepto, no te rías, que todavía no empezamos a ver. Para mí que pañi nos mira, porque ahora cuando empieza, dice, esta es una novedad de primera magnitud, está haciendo un juego con voces. Bueno, el concepto, machirulo, y este videojuego de adoctrinamiento, Pancho. Sí, esto es una, en realidad, debo decir, un hallazgo de la colega y compañera Camila Adolabjian, de La Nación, una gran nota que escribió hoy. Un gran abrazo para Camila. Y cuenta en qué consiste el programa Crear Videojuegos, que es de la, mira cómo mira Laura. Sí, de Luis. Por favor, todavía no hubo ningún chiste. Crear videojuegos. De la jefatura de gabinete, Secretaría de Medios, hace concursos de los que participan realizadores y eligen uno y se lo paga, le da una beca al Estado y se lo paga. Y de diferentes temas, acá han participado, tiene mucha participación el Ministerio de la Mujer, por eso los escuchaba con atención. Escuchen esto porque es espectacular. Paca Paca, el Pami. Mirá, yo elegí uno que se llama La Capitana. Como vos dijiste, acá te meten el panfleto todo el tiempo, Sí. Todo el tiempo. La Capitana es la historia de María Remedios del Valle, luchadora de la independencia que acompañó a Belgrano a Yohuma. Acá tenemos un historiador. Ahí está. Prepárate. Además era negra ella. Exactamente. Yo les propongo que juguemos porque hay que ir contestando. Si ustedes contestan machiruladas se van a caer y se van a caer como el patriarcado y no van a poder llegar hasta el final y encontrarse con Belgrano. Se tienen que encontrar con Belgrano. Pregunta número uno, si nos acerquen, la pones en la pantalla atrás por favor porque yo por ahí contesto cualquier cosa porque no. Esto salió 180 mil pesos. Este videojuego. Este videojuego. Lo contrataron por 180 luchas. Ahí está. A ver, ¿las chicas pueden jugar al fútbol? Ay, no. Qué básico, Dios mío. Sí. Sí, dale, ponés sí. A ver, avanzamos. Pero ya está estigmatizada la pregunta. Habrá alguien que jugar. Claro. Habrá alguien que diga. Seguimos, a ver. Claro. Esa es María del Valle, María Remedios del Valle. Ah, esa es María del Valle la que está en el cuento. Los chicos no pueden hacer ballet. Ah, bueno. Los chicos pueden o no saben preguntar. No saben preguntar porque esa pregunta está dirigida. Claro. Pero no sé, es como si te preguntaran ¿está bien matar a alguien? Bueno, ¿pueden o no pueden hacer ballet? No, está mal preguntado, Pancho. Porque dicen los chicos no pueden hacer ballet. Ponés que sí, así avanzamos, dale. Por eso, está mal preguntado. Ponés que sí, así avanzamos. Seguimos. Esto es para los chicos, para los grandes. ¿Vamos a llegar al final del juego? No, no. Ahí está. Ah, mirá. Ebe de Bonafini. A ver, si me lees la pregunta porque no llegué. Ebe de Bonafini fue la primera astrónoma argentina y un tipo de galaxia lleva su nombre y está Ebe así haciendo la B. ¿Sí o no? No. Entonces pasamos. A menos que la galaxia se llame solo para que se hable de Bonafini la pregunta. Seguimos, seguimos. A menos que la galaxia se llame Suelios Compartidos. Otra pregunta. ¿Qué dice? Pregunta número 4. ¿No influye en lo que digan los demás y las demás de los juegos? Pues está mal preguntado. ¿Influye o no influye? No preguntás que venía negativa. Está bastante mal construida la pregunta. El Ministerio de Educación. Poné correcto. A ver, dale. A ver si nos encontramos con Belgrano de una vez porque esto viene bastante fácil. Hay otra pregunta ahí. ¿Qué dice? A ver si... ¿Un hombre puede hacer tareas domésticas? Yo lavo los platos. Sí, yo también. Yo le doy bastante al fregoli. Ahí está. Dale, poné que sí y creo que esta era la última. Ahí llegamos. Para, para. Escuche, escuche... ¿Hay otro o no? Hay otra pregunta. ¿La mujer no puede estar en el ejército? Puede, claro. Puede, dale con ese. ¿Cuándo es este en cuestionario del 1920? Ahí está. Llegamos, llegamos. Escuchen esto, escuchen esto. Epa, frenalo ahí. Sí. ¿Qué dice ahí? Juan Manuel... Manuel Belgrano. ¿Un qué dice? Un honor a conocerte. Un honor a conocerte. Vamos a verlo. Juan Manuel Belgrano. Porque ahí se le mezcló con rosas. Claro. Claro. Yo entiendo que Belgrano tenía cinco nombres. ¿Vos sabías, no? Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús. Sí. Pero Juan no. No. Bueno, por el nivel de preguntas se merecía conocerlo a Juan, mamá. Bueno, mirá cómo se ríe el arco. Por favor, que quiero... Ya está. Ya pasó algo. No, no, no. Ya está, listo. Además, pero... No. Esto para... Yo te digo, Julio, porque cada tanto te encontrás, dice, si estás perdide, apretá ayuda. Dios sí. Porque te habla con lenguaje inclusivo. No es la... Esto evidentemente es un error muy kirchnerista. Sí. Porque no es la primera vez, yo te recuerdo, Feri, vos tenés buena memoria, A ver, escuchen esto. Que el 20 de junio de 2012 hubo una cadena nacional desde el monumento a la bandera, el que la locutora oficial tuvo también un lapsus. Ponela, a ver, ponela. A ver. Dale. El bicentenario de la creación de nuestra enseña patria en el año de homenaje al doctor Juan Manuel Belgrano y al cumplirse el centésimo nonagésimo segundo aniversario de su fallecimiento. Bueno, hay alguien que está escribiendo aza. Lo que pasa es que para el kirchnerismo Rosas es su máximo líder. Es el único videojuego que llegás al final y es un castigo. No, para. Déjame una línea porque lo que no se dice acá es que María Remedios del Valle murió en la indigencia. Murió pidiendo monedas en el cabildo y fue completamente olvidada por la historia. Y este video no le hace ninguna justicia a una mujer que debería tener por lo menos un monumento en el lugar central de... Una línea, Luis. Bueno, te das cuenta que los tipos las cosas serias no lo toman en serio. El tema de la cultura y la educación te destrozan todo. O sea, digo, podemos no compartir un montón de cosas pero los tipos te destrozan lo que te tocan. Te tocan la cultura y la educación el tema de la formación de los pibes te destrozan. Lo que tocan te lo destrozan. Rosendo, vos no solamente sos un gran politólogo y analista sino que sos historiador también. Yo no quiero... No sé. No sé. Compartamos tu reflexión, por favor. Está angustiado. Primero, esta... es la manipulación que es política, es ideológica e histórica, ¿no es cierto? por empezar, vos fijate ahí, el doctor belgano, si doctor... era doctor, pero también fue general, pero el doctor belgano, ¿no es cierto? le sacaron... vos ahí tenés una... Mirá, eso no lo había pensado, le sacaron el... El grado militar. El grado militar, que es lo más importante que tenía para nosotros. Como hombre público, su actuación por la circunstancia fue en ese campo. Eso puede parecer un detalle menor, pero no es tan... tan menor. Bueno, creo que... Es decir, la manipulación, el kirchnerismo la hizo muy genéricamente, narrativa, relato, fue una parte importante de todo el proyecto político, ¿no es cierto? Y en alguna medida yo reconozco que la interpretación de la historia forma parte de la acción política, pero esa interpretación de la historia debe ir en función de construcción de valores positivos. Gracias, Rosendo. Te mando un abrazo grande y muy agradecido por la paciencia y por la disposición. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mañana a las 4 de la tarde se va a conocer el índice de infla...